¿Cómo detienes tu remolino? Y esquivas cada trampa del des... Muchas gracias por traerme a mi casa Y gracias por la sorpresa que me diste en el teatro Me hiciste recordar que además de ser madre, también soy mujer ¿Por qué lo decís, linda? Porque las mamás, y sobre todo las mamás solteras A veces nos olvidamos que también somos mujeres Cualquier haría lo que fuera por conquistarte No, Juan No cualquier hombre acepta que el hijo de la mujer que quiere Este antes que nada Tú lo aceptaste Eso de entrada te hace un hombre diferente Y no, qué va Yo soy un hombre Como los demás Tú eres un hombre especial Muy especial Tienes una gran nobleza Eso se siente ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Y si, la gastritis de siempre Viste, voy al hotel, meto mi jarabe Todo bien No, no, pero hasta se te fue el color, Juan No, no, no te puedes ir así Vamos a mi casa y ahí te tomas algo Seguramente te vas a sentir mejor No es necesario, linda De verdad que me siento bien No, pero no, no, no Mira cómo estás Por favor, vamos a mi casa Vamos a mi casa y punto Sí, 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 sí Vamos, ven No, no, estás muy mal A ver Vamos, ven, ven No, pero es que eso no es lógico Te sientes muy mal, ¿verdad? A ver Sí, ya sé Viste A ver, Juan Tómese este té de estafiate No sabe dulce, pero le va a caer bien Qué vergüenza, señora Me acaba de conocer y ya la estoy hinchando No se preocupe Es que lo veo tan mal Creo que un tecito no nos va a sacar mucho de la pura Es lo que yo le dije, ma Que mejor fuéramos al doctor No, no, no No quiero preocuparlas, de verdad Ahora me tomo el tecito Y seguramente me siento mucho mejor Qué bárbaro, está delicioso, señora Yo creo que tú necesitas más que un té Sí le voy a llamar al doctor Que está aquí a la vuelta ¿Te de tompeate se llama? No, estafiate Ah, buenísimo Qué manita, doctor Lo pronto con esto se va a sentir mejor Pero si no se cuida Se le puede generar una úlcera Y va a necesitar cirugía Dale, doctor Pero trasciendo la mala vibra Por favor, seguro con eso se me quita Necesita tratarse la gastritis Comer a su hora Cuidar su dieta Dormir bien Y evitar el estrés ¿Alguna otra cosita, doctor? Por ahora solo descanse Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Maestra de artillero De la segunda guerra mundial Doctor, qué dolor Hijo de mil No sé qué hacer para que te sientas mejor Ya hiciste demasiado, linda Seguramente con esto me siento mejor Y ya me voy al hotel ¿Todo bien? El doctor me acaba de decir que el medicamento es fuerte No podemos dejar lo que maneje, Juan Usted necesita atención Y nosotros lo vamos a cuidar Le agradezco mucho, señora Pero en realidad, yo... Mi mamá tiene razón Sintiéndote así no te puedes ir al hotel Quédate aquí, por favor Qué linda que son las dos Muchísimas gracias, señora Para mí será un honor quedarme en su casa Gracias Espero que te sientas cómodo en mi recámara Sí, Elena, pero... ¿Qué tal que me despierto? Y me da miedo Y siento que necesito una compañía ¿No deberías de quedarte conmigo esta noche? No, no llego para dormir en la recámara de Lalito Y así tú duermes y descansas Elena, pero pará ¿Qué? Ya me estoy sintiendo mucho mejor ¿No deberíamos revisar tu proyecto? ¿Este es de Flaya Maruja? Flaya Majagua No, pero para eso vamos a tener muchísimo tiempo Mejor ahora descansas y te quedas tranquilo Y duermes bien Elena Gracias por preocuparte por mí Por cuidarme, ¿viste? Y por dejarme estar cerca de vos ¿Mamá? ¿Qué hace este señor aquí? ¡Cheladito! Mi amor, ya te expliqué que Juan no se puede ir porque está enfermo y se siente mal Yo no quiero que ese señor se quede aquí Pues de modo, mi amor, no se puede ir porque su familia vive muy lejos ¿Cuál es tu novio, mamá? Bueno, sí, pero te quiero... ¿Entonces ya no me vas a querer? Mi amor, Lalito Para mí, vete Tengo que hablar Sí, Lalito ¡Al proyecto! Si querés lo voy No me llevas Se lo llevo otra vez Mi vida ¿Tú crees que porque yo tenga novio voy a dejar de estar contigo y de abrazarte y de cuidarte y de quererte como siempre te he querido? Es que dicen que cuando las mamás tienen novio ya no quieren a sus hijos Pero tú vas a estar siempre por sobre todas las cosas Tú eres lo más grande que yo tengo en este mundo Nunca en la vida Nunca, mi amor Voy a dejar de quererte, ¿entiendes eso? Sí Pero no quiero que tengas novio ¡No quiero! Ay, mi amor Pero... Elena, discúlpame ¿Me permitís unas palabras con Lalito a solas, por favor? ¿Privadas? Sí Gracias Palito, escuchame, loco Vos y yo Necesitamos conversar seriamente Tenía una plática, viste, de hombre